Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a conversar sobre los tipos de juegos que nosotros utilizamos para la aplicación Yuzu y para la aplicación Ryujix. Usted ya debería saber, si usted ya está metido en este tema de los juegos, que existen diferentes formatos de juegos, que son los formatos NSP, los formatos XEY. Vamos a hablar sobre eso, vamos a ver cuáles son sus diferencias. Y también lo más importante es que, para los que están en el servidor del Discord, nosotros publicamos algunos juegos en distintas partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Hay algunos que dicen juego base, hay algunos que dicen update, hay algunos que dicen DLC. Vamos a explicar todo eso a detalle en este video, para que no haya ninguna duda, porque yo sé que hay algunos que no entienden mucho de cómo descomprimir un archivo. Algunos no saben qué significa el juego base, si es que hay que tener el juego base, la actualización para jugar. Todas esas dudas las vamos a ver ahora en este video, vamos a tratar de que salgan todas estas dudas y se solucionen, porque a pesar de que hay gente que ya sabe esto, hay gente que no lo sabe y se enreda mucho. Así que vamos a ver eso y lo vamos a saber ahorra, ahorra. Ok, primero que nada, vamos a utilizar de ejemplo el Pokémon Violeta. Para los que se preguntan de dónde uno saca estos archivos, estos archivos yo no se los puedo dejar en la descripción del video. ¡Por un demonio lo que faltaba! Como ya lo saben, es totalmente en contra de las reglas de YouTube por temas de copyright. Así que eso, todo lo que nosotros vemos en este video y en los videos anteriores, saben que puede encontrarlo o pedirlos en el servidor de Discord que tenemos en este canal. ¿Ya? Así que están invitados para que vayan y lo visiten. Entonces, como ejemplo, vamos a utilizar el Pokémon Violeta, en donde vamos a ver generalmente dos tipos de archivos para bajar y poder utilizarlo en la aplicación de Yuzu o la aplicación de Ryujinx. El formato más común, que es el que yo utilizo generalmente, es el formato NSP, que son archivos que están con esta extensión, .nsp. ¿Estos juegos de dónde se extraen? Se extraen directamente de la eShop, de la consola. Entonces, por así decirlo, es como extraer el juego en formato digital. Y la otra opción es el archivo .xci, en donde el juego es extraído directamente del cartucho. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Usted no va a tener ningún problema en realidad, va a poder jugar con cualquiera de los dos. Pero la diferencia es que el archivo NSP viene separado en tanto su juego, su actualización y los DLC. Esa es la diferencia. Por eso es que yo aquí tengo el juego base, que eso es lo que nosotros indicamos en el servidor de Discord. El juego base, la actualización, que es la que está acá, y el DLC, a diferencia de los archivos que vienen en formato .xci, que generalmente vienen con todo. Viene el juego, viene la actualización y viene el DLC, todo metido en este solo archivo. Entonces, la ventaja es que, claro, aquí tenemos todo, tanto actualización como DLC y el juego completo en total. Y aquí está por separado, entonces va a tener que bajar más archivos, va a tener que buscar más archivos y, claro, se va a demorar un poco más en a lo mejor obtener el archivo completo. La ventaja de los NSP es que, generalmente y en la mayoría de los casos, los juegos se van actualizando mensualmente o semanalmente y aparecen nuevos DLC. Entonces, en el caso de que salga una actualización nueva, usted solamente tiene que bajar la actualización o el DLC. No es necesario que baje el juego completo, a diferencia del juego en formato .xci, que si aparece una actualización, aparece un DLC y quiere tener todo junto en un solo archivo, tiene que bajar de nuevo el paquete completo, que en este caso pesa 11 GB. ¿Ok? Entonces, esa es como la diferencia entre el archivo NSP y el archivo .xci. Con ambos va a poder jugar, no va a tener ningún problema, pero la diferencia es que este usted lo coloca directamente en Jusuu, así como ya hemos enseñado en videos anteriores. Y la diferencia con los NSP es que tiene que tener el juego, el juego base, que así es como nosotros lo nombramos, luego tiene que instalar la actualización y luego tiene que instalar el DLC. Y también tenemos videos donde nosotros ya hemos explicado cómo se instalan la actualización y los DLC. Es súper sencillo. Entonces, les voy a hacer una demostración. Primero, les voy a mostrar el archivo en formato .xci, cómo se carga y se ve en Jusuu, y luego lo voy a hacer con el archivo en formato NSP. Ok, entonces, como pueden ver, yo ya estoy aquí en Jusuu y hasta el momento no tengo el juego el Pokémon Violet. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una nueva carpeta en donde yo tengo mi directorio de juegos. Voy a crear una nueva carpeta, le vamos a colocar Pokémon Violeta, lo escribí como el pico, ahí sí. Y acá yo voy a pegar el archivo .xci. Clic derecho a copiar, clic derecho a pegar. Ahora, si yo me dirijo a Jusuu, voy a actualizar esto, lo voy a volver a abrir, y acá ya tenemos el Pokémon Violeta, y si se dan cuenta, ya tiene automáticamente el DLC y la actualización. Si yo me voy a propiedades, podemos ver que ya tiene el DLC y la actualización 3.0, que es la última que está actualmente. Me impresiona. Sus padres deben estar muy orgullosos. Entonces, no habría problema, solamente ya habría que cargar el juego y, o sea, abrir, clic derecho, iniciar juego o doble clic y darle a jugar. Ahora vamos a hacer el otro método. Vamos a cerrar Jusuu, vamos a eliminar el XI y vamos a verlo con el formato NSP. Y aquí es donde viene la explicación para la gente que no sabe cómo descomprimir un archivo cuando viene en más de una parte. Generalmente vienen en dos partes, el juego se divide en dos, o puede venir incluso hasta en seis, siete, muchas partes. Antiguamente eran en muchas partes, ahora generalmente máximo dos partes. ¿Y cómo hacemos esto? La aplicación que yo utilizo se llama Winrar, es súper sencilla, usted se dirige a Google, pone Winrar, la baja, es gratis, la instala y no va a tener ningún problema y ya va a poder extraer los archivos. La parte 1 y la parte 2, el total comprende el archivo completo que es el que está acá adentro. Si nosotros abrimos esto, vamos a ver que está el Pokémon Violeta, que pesa 6.7 bla 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 bla. Y si nosotros abrimos la parte 2, vamos a tener exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que extrae las dos partes, parte 1 o parte 2, y en el fondo está extrayendo el juego dos veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente agarrar parte 1 o parte 2, da lo mismo, la vamos a abrir y vamos a extraer esto. Lo vamos a arrastrar y ahí va a estar extrayendo. Y si se dan cuenta, primero extrae la parte 1 y luego extrae la parte 2. Por lo tanto, usted no va a poder extraer el juego si es que no tiene la parte 1 ni la parte 2. O sea, tiene que tener las dos partes. Si usted solamente tiene la parte 1, no va a poder extraer el archivo completamente porque cuando necesite la parte 2, la aplicación le va a pedir que necesita la parte 2 para poder extraer el juego completamente. Entonces, ya tenemos aquí el juego. Esto ya no es necesario, lo voy a eliminar. Y ya tenemos el juego, la actualización y el DLC. El DLC es solamente una parte, así que vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Como dato de vital importancia, si usted tiene problema al actualizar o instalar alguno de estos juegos, recuerde que tiene que tener actualizado en su última versión, tanto FinWare como Keys. En este caso, la última versión que yo voy a utilizar en este video es la 17.0.0. Si no sabe cómo hacer eso, le vamos a dejar un video acá en la parte superior derecha o en la descripción de este video. De todas formas, puede visitar el canal y revisar todos los videos que hemos publicado con estas guías. Entonces, una vez ya extraído la parte 1 y parte 2, va a quedar de esta forma. Lo renombré para que se entendiera mejor. La parte 1 y parte 2 contenía el juego base. El juego base es con el que nosotros vamos a poder jugar el juego. Si nosotros no tenemos la actualización y el DLC, no hay problema. Igual vamos a poder jugar el juego, pero es recomendable siempre tener la actualización porque la actualización siempre arregla bugs, problemas de cracheo, etc. Y el DLC es contenido adicional del juego. Entonces, vamos a copiar esto al igual que lo hicimos con el X6 y lo vamos a pegar en la carpeta de directorio. Abrimos Yuzu y podemos ver que está ya el juego instalado, pero no tiene la actualización y el DLC. Y para hacer eso, es el mismo proceso que hemos explicado en videos anteriores. Nos vamos a dirigir a archivos, vamos a poner instalar archivos NAND y vamos a seleccionar el que dice update y luego realizamos el mismo proceso con el DLC. Le damos a instalar, esperamos a que termine la instalación. Ahí está la actualización y ahora vamos a realizar el mismo proceso con el DLC. Archivo, instalar, archivo Hernán, DLC ahora, instalar. Y ahora podemos ver que tenemos el DLC, la actualización y si nos vamos a propiedades, ahí está el juego en NSP con su actualización y su DLC. Así que eso, ese sería el tutorial. Espero que no se me haya olvidado nada. Si se me olvidó algo, quiere complementar este video, o quiere darme un agradecimiento o le surgió algo, le surgió algún problema, déjelo abajo en la cajita de comentarios que vamos a estar leyendo todos los comentarios que ustedes dejen en el video. Como ya les comenté, todo lo que nosotros vemos en estos videos lo pueden encontrar en el servidor de Discord. Se puede unir con el link que está abajo en la descripción de este video. Y en el caso de que el link muera, también puede dirigirse acá a las redes sociales que están en la página principal del canal. Usted le da click acá y lo va a llevar directamente a la página del Discord. Le da acá a unirse y se uniría automáticamente al servidor. Y bueno, me estoy despidiendo ya. En estos momentos están apareciendo los miembros de este canal. Les mando un saludo honorífico. Muchas gracias por hacerse miembro. Si usted se quiere hacer miembro, abajo está el botoncito para unirse. Tiene hartas ventajas. Y si es nuevo, lo invito a que se suscriba. Subimos videos de todo lo que tenga que ver con el mundo de los emuladores. Así que es bienvenido y nos veríamos en el siguiente video. Que les vaya bien, chiquillos. Nos vemos. Chau, 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 chau.